Si yo quisiera, por favor, con el aplauso de todos y cada una nos traerles Recibirle al Grupo Fontana Que se escuche toda la pausa, se acerque la onda, gracias A ver, esos palos arriba, que son de fuerte Que tienen que descubrirse, a ver, a ver Que tienen que descubrirse, a ver, a ver, a ver Que tienen que descubrirse, a ver, a ver, a ver, a ver Que tienen que descubrirse, a ver, a ver, a ver, a ver Que no hayas a mi vida sin razón El mundo ha privado, cruce amor Adelita es esa etapa de mi emoción Los días que no vienes a estudiar Mis brazos ya lo sienten en un lugar Y mi amor de la vida sin razón Y mi amor de la vida sin razón Que no siento más un cardino ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!